... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 21 de noviembre, comenzamos con titulares. El Partido Popular de Alaurín El Grande ha presentado hoy en pleno una moción pidiendo, entre otros puntos, la dimisión del concejal del PSOE, Antonio Cárdenas, por un caso de incompatibilidad de su condición de concejal con haber realizado en su labor como abogado procesos judiciales y administrativos en contra del Ayuntamiento de Alaurín El Grande. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Para conmemorar esta jornada, desde el Ayuntamiento se han organizado una serie de actividades que comenzarán el mismo lunes y consistirán en una mesa informativa, un cineforum y la lectura de un manifiesto contra la violencia de género. El Consejo Regulador de la Aceituna Loreña ha entregado esta mañana en la localidad a empresas que trabajan con este producto, entre ellas las empresas Alaurinas, Aceitunas, Bravoilo, Labrines, su distinción por su labor en el proceso de producción, transformación y comercialización de esta aceituna con denominación de Origen Protegida. Alaurín El Grande acogerá mañana y pasado unas jornadas sobre drogodependencias en la biblioteca. Aspectos médico-legales, las consecuencias psiquiátricas o las estrategias de prevención serán los temas tratados por profesionales del más alto nivel. Los interesados en asistir pueden realizar aún las inscripciones. Esta noche, tras el informativo, llega una vez más el programa Las Cuatro Esquinas de producción propia de Alaurín Televisión. En este programa 83 conocerán cómo trabaja la Asociación La Arquilla al Agua, el libro de Carmen Roldán, La Edad de la Paciencia, y cómo se hace la receta de rosada con salsa mozárabe. No se lo pierdan, será tras el informativo. Enmarcado dentro de las actividades del otoño cultural, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno llevará a cabo el sábado el primero de los conciertos en honor a la patrona de la música, pero primero, como es tradición, Eucaristía en honor a Santa Cecilia. Comenzamos y les hablamos de una de las mociones aprobadas en el Pleno de hoy jueves, presentada por el Partido Popular. Esta moción se refiere a la incompatibilidad que durante seis años ha mantenido el concejal del PSOE, Antonio Cárdenas, ejerciendo como abogado en procesos tanto judiciales como administrativos contra la Corporación Municipal. Por ello, desde el PP se pide, entre otros puntos, la dimisión de Cárdenas como concejal del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, Diego Navas, ha presentado esta mañana en Pleno una moción en la que deja de manifiesto la incompatibilidad que se ha mantenido desde el año 2007 hasta el momento del concejal del PSOE, Antonio Cárdenas, quien ha ejercido como abogado en procesos tanto judiciales como administrativos contra esta corporación, sin que por parte del mismo se haya llevado a cabo manifestación alguna de la misma. Esta incompatibilidad existente a la hora de que un concejal pueda ejercer como abogado en procesos contra la corporación, no solo viene recogido en la Ley de Régimen Electora General, también en el Código Deontológico de la Abogacía, también se recoge ahí, por lo que en este Ayuntamiento se ve la obligación de poner esta irregularidad en conocimiento de este colegio profesional. Dicha incompatibilidad supone el tener que optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad. Al no existir por parte de dicho concejal manifestación alguna de dicha situación, ocultando la misma a esta corporación, la incompatibilidad ha permanecido a lo largo de los seis últimos años, ejerciendo durante el mismo periodo como concejal y como abogado demandante contra el Ayuntamiento de Alorín el Grande. Asimismo, don Antonio Cárdenas Rosa ha cobrado durante este tiempo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, teniendo para este Ayuntamiento un coste de 59.003,61 euros, a pesar de dicha incompatibilidad manifiesta. Navas añade que Cárdenas ha hecho un uso indebido de la concejalía para beneficio propio. Podemos concluir que el señor Cárdenas ha hecho un uso indebido de la concejalía para beneficio propio en su actividad profesional, habiendo podido causar un grave perjuicio a los intereses municipales y, por tanto, a los vecinos de Alorín el Grande, no solo desde un punto de vista económico, sino también ético, independientemente de la grave irresponsabilidad política en la que ha incurrido. En este sentido, propone a Pleno el siguiente acuerdo. Poner en conocimiento del Colegio de Abogados de Málaga la vulneración clara y patente de su Código Odontológico para que tomen las medidas disciplinarias que corresponden hacia el señor Cárdenas. Estudiar el inicio de expediente de incompatibilidad por parte de este Ayuntamiento, instar al señor concejal Cárdenas Rosa que devuelva el coste que ha supuesto su asignación como portavoz del Grupo Municipal Socialista durante el tiempo que ha asistido esta incompatibilidad, que asciende a 59.003,61 euros, y solicitar la dimisión del señor Cárdenas como concejal de este Ayuntamiento. En su intervención, el concejal socialista Antonio Cárdenas asegura que ha iniciado los trámites para poner fin a esta incompatibilidad. Yo he hecho todas las gestiones para eliminar esa incompatibilidad, de forma que el viernes pasado, el 15 de noviembre, presenté en este Ayuntamiento la documentación justificativa de que había puesto fin a esa causa de incompatibilidad. Y eso lo sabían ustedes el lunes, el día 18 de noviembre, cuando se presenta esta moción en Comisión Informativa. Diego Navas respondía a Cárdenas. Mire si hemos actuado de buena fe, que ni siquiera hemos abierto ningún expediente. No hemos abierto expediente y, sin estar obligado, se le ha dado la oportunidad de defenderse. Y se le comunicó esa situación y usted ha tenido la posibilidad de defenderse. Usted ha gozado de todas las garantías habidas y por haber para defenderse. Y es que las formas en las que ustedes trabajan y nosotros trabajamos son totalmente diferentes. Usted ha incurrido en algo, en una situación dudosa hacia su reputación. Usted ha estado manteniendo oculto esa situación de incompatibilidad a sabiendas, porque usted es abogado, se lo vuelvo a repetir, de que esa incompatibilidad está recogida en la ley y de que usted lo ha incumplido. Y además está en su código odontológico como abogado y también ha hecho caso omiso a ese código odontológico. Por su parte, Izquierda Unida manifestaba su postura. Me parece que lo de pedir la dimisión antes, antes incluso, que se demostrara esa incompatibilidad es un poco excesivo. Estamos constantemente pidiendo la presunción de inocencia. Incluso ya cuando hay sentencia firme, pedimos la presunción de inocencia esperando que llegue una sentencia del Tribunal Superior, que menos que tengamos la delicadeza de pedir la presunción y tener la paciencia de ver qué camino toma si se abre ese expediente de incompatibilidad. Toñi Ledesma respondía Izquierda Unida. Ustedes van a hablar aquí de presunción de inocencia. ¿De presunción de inocencia van a hablar aquí? O de que pedimos la dimisión. Pero ¿y ustedes cuándo han tenido en cuenta la presunción de inocencia? ¿Cuándo han tenido en cuenta la presunción de inocencia? Si ustedes desde el minuto uno del caso Troya, desde el minuto uno están pidiendo la dimisión. Aquella misma noche ya hicieron declaraciones diciendo que se veía venir. Y al primer pleno ya presentaron aquí un escrito de dimisión. Por último, la teniente alcalde se dirigía a Cárdenas y concluía. Que usted ha mantenido una incompatibilidad, que se ha beneficiado del cargo de concejal y de ser abogado demandante de este Ayuntamiento. Eso es ahí, eso está ahí. Y eso es evidente. ¿Que usted ahora ha presentado un escrito renunciando a esos cargos? Pues sí, pero que usted ha mantenido esos seis años, esa incompatibilidad manifiesta, eso está claro. Nos vemos en la obligación de solicitar que devuelva ese dinero, de estudiar la apertura del expediente y de pedirle la dimisión a una persona que ha estado durante seis años. Nosotros no estamos acordando aquí la dimisión, simplemente le estamos solicitando, le estamos pidiendo. No estamos acordando que usted dimita. Nos vemos en la obligación de que esos puntos se recojan en esta moción y nos veíamos en la obligación, por supuesto, de traer esta moción al Pleno, que está hecha desde el momento en que tuvimos conocimiento de esa situación de incompatibilidad. Al final, esta moción ha sido aprobada con los votos a favor del Partido Popular y en contra del PSOE e Izquierda Unida. Pues les informamos que el desarrollo íntegro de este Pleno lo podrán ver mañana mismo por la noche, tras este informativo. Nosotros seguimos con más noticias. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el próximo lunes, el Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Provincial, ha organizado una serie de actividades para informar a todos sobre este problema. La primera se llevará a cabo el lunes y consistirá en un cineforum en la Biblioteca Municipal. Este próximo lunes se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y por este motivo la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Laurín el Grande, junto a la colaboración de la Diputación de Málaga, ha organizado una serie de actividades para conmemorar este día. La primera será este lunes en la Biblioteca Municipal. Consistirá en la proyección de la película Solo Mía, seguida de varias charlas que impartirán diferentes profesionales en esta materia. Van a venir a dar unas charlas formativas una psicóloga y un abogado de la Diputación y la actividad va a consistir en una proyección de imágenes de la película Solo Mía y tomando como referencia y como base esas imágenes de la película irá versando la conferencia, la charla coloquio. A la entrada estará, como en otras ocasiones, instalaremos la mesa informativa con los lacitos donde estarán las asociaciones de mujeres y se le colocarán esos lazos reivindicativos a todas las mujeres que asistan. Además, una vez terminadas estas ponencias, las asociaciones de mujeres que asistirán al acto procederán a leer un manifiesto en contra del maltrato y la violencia de género. Las actividades seguirán los días 28 y 29 cuando se llevarán a cabo en los institutos de la localidad diferentes charlas informativas para concienciar a los jóvenes sobre este problema. Este ciclo de actividades se cerrará el viernes 29 con la representación de la obra loca de Blanca Marsillat que se llevará a cabo en el Teatro Municipal Antonio Gala y que versará sobre el maltrato y todas las vivencias relacionadas con estos casos. Para todos los interesados, las entradas ya están a la venta en la Biblioteca Municipal por tan solo dos euros. Ya saben, no pierdan la oportunidad de participar en estas iniciativas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Pues ya lo saben, no dejen de participar en todas las actividades que con motivo del Día contra la Violencia de Género se llevan a cabo aquí en el Ayuntamiento. Nosotros seguimos con más noticias. Les damos buenas noticias y les contamos que las empresas Salaurinas, Aceitunas Bravo y Lola Abrines, junto a otras empresas productoras y comercializadoras de la denominación de origen de la aceituna loreña de Málaga, han recibido esta mañana su distintivo de manos del Consejo Regulador, con el que se reconoce su trabajo en el proceso de producción, transformación y comercialización de la primera aceituna de mesa española con denominación de origen. Esta mañana las empresas productoras y comercializadoras de la denominación de origen protegida Aceituna Loreña de Málaga han recibido en la localidad su distintivo como empresas certificadas de manos del Consejo Regulador, diseñado en consenso con el sector productor transformador y comercializador de la primera aceituna de mesa española con denominación de origen protegida. El acto de entrega de distintivo y firma de convenio ha tenido lugar en las instalaciones de Aceitunas Bravo, empresa Laurina que junto a Lola Abrines lo han recibido también. Toñi Bravo, portavoz de la empresa Laurina que ha acogido el acto, daba la bienvenida, recordando el importante trabajo que se ha realizado para lograr la denominación de origen protegida. Hace más de 12 años fundamos con la ayuda del GDR Valle del Guadalhorce la Asociación de Aderezadores de Aceitunas Loreña, siendo mi padre uno de los pioneros en este proyecto. Esta asociación se creó con el objetivo común de defender el producto autóctono de la zona. Lo que veíamos una utopía difícil de alcanzar hoy por hoy es una realidad. Tener la primera denominación de origen protegida de aceitunas de mesa con el esfuerzo de todos. Por otro lado, Mateo Bellido, presidente del Consejo Regulador de Aceitunas Saloreñas de Málaga, solo tenía palabras de agradecimiento a los agricultores y productores. La importancia desde los agricultores a las empresas que desde hace mucho tiempo apostaron por esta aceituna autóctona nuestra loreña de Málaga. Y como es importante su apoyo y su esfuerzo, es continuamente el agradecimiento el que tenemos que recordar. Desde el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce también se lleva muchos años trabajando en esta denominación de origen y se pedía a los vecinos que pongan en valor este producto consumiéndolo. Desde el Grupo de Desarrollo Rural siempre hemos apostado por la aceituna. La prueba es que desde que el anterior presidente, Juan Martín Cerón, empezó con el ADO y yo después como presidente del Grupo de Desarrollo hemos apostado por ella porque hemos creído en ella y sabemos el potencial tan grande que tenemos en las manos. No solamente tenemos que tenerla, sino que también tenemos que promocionarla. Y una forma de promocionarla es pedirla. Cuando vayamos a cualquier tipo de restaurante, a cualquier tipo de bar, hay que pedirla, que sepan que existe, que sepan que están ahí. Si entre todos damos ese paso adelante, cada vez tendremos muchas más demandas, que es lo que estamos intentando, que nuestro producto sea conocido en toda España y que sea demandado en toda España. Igualmente desde la Diputación se muestra el apoyo a este producto a través de la campaña Sabor a Málaga y se ponía como ejemplo el trabajo de todos los sectores unidos en la promoción de esta aceituna. Para la Diputación estar con vosotros, el sector de las aceitunas ha sido un proyecto, es un proyecto, uno de los sectores estrella del Sabor a Málaga. Desde la Diputación yo creo que aquí hay un ejemplo. El ejemplo de unión de toda la institución. Aquí hay compañeros de Diputación, empresarios, hay concejales de ayuntamientos, de Laurín, del Grande y también de alrededores. Porque en estos momentos de crisis, en el momento donde todas las instituciones tenemos que unir, concentrar todos nuestros esfuerzos en proyectos reales y proyectos para la sociedad. Desde el Ayuntamiento de Laurín, el Grande se felicitaba a las empresas que han recibido esta distinción y concretamente a las alaurinas por su espíritu emprendedor, poniendo de manifiesto el trabajo de Aceitunas Bravo. Felicitar a esta empresa, a Aceitunas Bravo. El Ayuntamiento está muy orgulloso de nuestros emprendedores. Siempre estamos apoyando a nuestros emprendedores porque creemos que es el motor económico de nuestro pueblo. Una empresa familiar como esta que ha sido capaz de mantenerse en el mercado, de tener unos productos magníficos y aparte crear empleo, crear riqueza y sobre todo de lo que más orgulloso nos sentimos es de ser, de que son embajadores de nuestro pueblo. Yo creo que las instituciones estamos aquí para ayudarnos y sobre todo para creer y creernos y hacer creer a los vecinos que tenemos unos magníficos productos y que en nuestras manos estar potenciarlos. Un importante acto, por lo tanto, el llevado a cabo esta mañana, con el que se firma el convenio y se entrega la placa identificativa a las empresas certificadas de la Denominación de Origen Protegida de Aceituna Loreña de Málaga. Esta cita finalizaba con un recorrido por las instalaciones de Aceitunas Bravo. Y ya tras esta noticia a continuación les damos un aviso sobre un corte de luz que se producirá mañana viernes en algunas zonas de la localidad. A continuación les informamos de que mañana viernes tendrá lugar un corte de luz de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde en el partido de Urique la Mota, un corte que afectará hasta Padre Jiménez. En estas labores trabajarán la compañía sevillana, Melfosur y los servicios operativos de electricidad del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Si finalizarán las labores antes de lo previsto se restablecerá el suministro inmediatamente y si tienen alguna duda pueden llamar al teléfono 902 516 516. Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y a continuación les recordamos que desde mañana y hasta el sábado podrán asistir a las jornadas sobre drogodependencias que se llevarán a cabo en la localidad. Una interesante actividad que impartirán los mejores profesionales en este campo. Todos los interesados pueden inscribirse hasta mañana mismo en la biblioteca. Mañana comienzan las Jornadas sobre Drogodependencia organizadas desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande en colaboración con la Diputación de Málaga, que se llevarán a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Municipal hasta el sábado. Durante estos dos días todos aquellos interesados podrán asistir para informarse y conocer todo sobre este tema de la mano de los profesionales más especializados, como son Santiago Delgado, médico forense, Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y José Cabrera, médico psiquiatra. Ponentes de alto prestigio que harán muy interesante estas jornadas que completan las iniciativas que se han puesto en marcha por parte del Ayuntamiento en esta materia, y que tratarán temas como aspectos médico-legales, consecuencias psiquiátricas y estrategias de prevención. Esta actividad responde a la demanda de las familias, los colegios y las asociaciones de padres y madres para aumentar la formación en estos temas, por lo que están abiertas a todos los interesados que deseen participar. Pueden inscribirse hasta mañana mismo en la Biblioteca Municipal o llamando al teléfono 952-59-5599. Pues recuerden, todavía están a tiempo de inscribirse en estas jornadas. Seguimos con más noticias. Gracias a continuación, tras este informativo, quédense con nosotros y disfruten del programa Las Cuatro Esquinas de Alaurín Televisión. Esta noche podrán conocer cómo la asociación La Arquilla al Agua se prepara para su representación. Les hablaremos del libro La edad de la paciencia de Carmen Roldán y además cojan lápiz y papel y apunten una receta. Esta noche llega a sus pantallas tras el informativo su programa Las Cuatro Esquinas. En este magazín de producción propia les mostraremos cómo la asociación La Arquilla al Agua trabaja para cada una de las representaciones teatrales que lleva a cabo. La última fue el pasado fin de semana y Las Cuatro Esquinas estuvo en los preparativos de la misma. La escritora Carmen Roldán recientemente presentó su libro La edad de la paciencia en la localidad en una actividad enmarcada en el otoño cultural. Hoy en el rincón del lector explicará más sobre él. Y también deberán tomar buena nota de la receta que José Luis Baone Pampillón nos enseñará a hacer, un plato fácil y económico y que a su vez sorprenderá a nuestros comensales, rosada con salsa mozárabe. Igualmente conocerán toda la actualidad cultural de la localidad. No se pierdan este programa que ya saben, será tras el informativo. Pues ya lo saben, no se vayan porque tras este informativo viene un interesantísimo programa, un nuevo espacio de Las Cuatro Esquinas con muchos contenidos. Seguimos nosotros con más noticias y ahora les contamos que el sábado celebrará la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno la festividad de Santa Cecilia. Para conmemorar el Día de la Patrona de la Música, primero celebrará una Eucaristía en la Ermita de San Sebastián y posteriormente un concierto en el Teatro Municipal Antonio Gala. Enmarcada dentro de las actividades del otoño cultural, mañana la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno conmemora la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, con una eucaristía y un concierto de su banda sinfónica. A las 7 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía en la Ermita de San Sebastián, la cual será cantada por el coro de la hermandad. A la finalización de la Eucaristía y a partir de las 8 y media, la banda ofrecerá en el Teatro Municipal Antonio Gala su tradicional concierto en honor a esta santa, que este año tendrá un repertorio muy diferente. Este año vamos a interpretar un repertorio muy distinto a todos los años, a lo que es el mundo bandístico. Vamos a hacer un repertorio de música disco de los 70, los 80, cuando empezaron a evolucionar digamos las discotecas, como música de los Biggie, de Abba y de Mike, para darle otra novedad a lo que es la banda de música. Ya saben, una actividad más dentro del otoño cultural a la que están todos invitados. Pues ya lo saben, si son amantes de la música, no dejen de asistir a este concierto en honor a Santa Cecilia por parte de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Llegados ya a este punto del informativo, les contamos qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos, aumentando de nubosos a muy nubosos de este a oeste, con precipitaciones débiles localmente moderadas, disminuyendo la probabilidad y la precipitación hacia el este, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, vientos de componente oeste flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, disminuyendo a flojos y girando a componente este en general al final. Por otro lado, el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos muy nubosos acompañados de lluvia durante todo el día, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 13, vientos de componente norte a 10 kilómetros por hora. Y ya tras conocer el tiempo para mañana, nos hemos situado en la recta final de este informativo y antes de marcharnos, como siempre, les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. El Partido Popular de Alaurín el Grande ha presentado hoy en pleno una moción pidiendo, entre otros puntos, la dimisión del concejal del PSOE, Antonio Cárdenas, por un caso de incompatibilidad de su condición de concejal con haber realizado en su labor como abogado procesos judiciales y administrativos en contra del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Para conmemorar esta jornada, desde el Ayuntamiento se han organizado una serie de actividades que comenzarán el mismo lunes y consistirán en una mesa informativa, un cineforum y la lectura de un manifiesto contra la violencia de género. El Consejo Regulador de la Aceituna Loreña ha entregado esta mañana en la localidad a empresas que trabajan con este producto, entre ellas las empresas Alaurinas, Aceitunas, Bravoilo, Labrines, su distinción por su labor en el proceso de producción, transformación y comercialización de esta aceituna con denominación de Origen Protegida. Alaurín el Grande acogerá mañana y pasado unas jornadas sobre drogodependencias en la biblioteca. Aspectos médico-legales, las consecuencias psiquiátricas o las estrategias de prevención serán los temas tratados por profesionales del más alto nivel. Los interesados en asistir pueden realizar aún las inscripciones. Esta noche, tras el informativo, llega una vez más el programa Las Cuatro Esquinas de producción propia de Alaurín Televisión. En este programa 83 conocerán cómo trabaja la Asociación La Arquilla al Agua, el libro de Carmen Roldán, La Edad de la Paciencia y cómo se hace la receta de rosada con salsa mozárabe. No se lo pierdan, será tras el informativo. Enmarcado dentro de las actividades del otoño cultural, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno llevará a cabo el sábado el primero de los conciertos en honor a la patrona de la música. Pero primero, como es tradición, Eucaristía en honor a Santa Cecilia. Eucaristía en honor a Santa Cecilia. También en sus repeticiones, 9 y media y 3 y media de la tarde o a través de rtvalaurinelgrande.com y en el canal de YouTube, ATV Canal. Nosotros, como siempre, volveremos con más noticias de su localidad en una nueva edición de este informativo y será mañana a las 9 y media. Hasta entonces, que pasen una estupenda jornada. Como hacen las olas, me acerco a ti, deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, me aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, por más sé que aparecerás. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. A veces te siento al tumbarme al sol Y sigues mis huellas cuando me voy Merece la pena buscarte, merece la pena esperar Y al día siguiente no queda sol Nadie va hasta el mar Las olas se aburren buscándote No aparecerás Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer Me voy de la playa, ahora solo se desahora